El Fugitivo Estelarizada por David Jansen Una víctima inocente de la justicia ciega convicto injustamente por el asesinato de su esposa liberado por un accidente de tren en el cual viajaba el destino retrasó su condera de muerte para esconderlo en su solitaria desesperación para cambiar su identidad para realizar muchos trabajos libre para buscar al hombre manco que él vio dejar la escena del crimen libre para huir del implacable teniente de policía obsesionado con su captura Actores invitados Harry Towns Georgian Johnson y Johnny Jansen Hoy presentamos Cuando sopla el viento El Fugitivo Primer Acto Para un fugitivo no hay descanso en el pasado ni seguridad en el presente Aún aquí en el remoto poblado de Small Groves, Wyoming el día más ordinario puede estallar en su rostro Los rumores de que Richard Kimball ha sido visto en la ciudad de Casper han alertado a las fuerzas policíacas Aquí tiene ¿Es todo? ¿Sí?